Luego del asesinato de Magabrilo Molina Canto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán hizo un enérgico llamado a las autoridades encargadas de la persecución de los delitos en el Estado a redoblar acciones ante el incremento de los lamentables casos de muertes violentas de mujeres perpetuadas en las últimas horas en la entidad. El presidente de la CODEI, José Enrique Goffey Yud, informó que se ha emitido una medida cautelar a la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la integridad física y la vida de los familiares e hijos de la víctima, Emma Gabriela Molina Canto. Señaló que en una sociedad como la yucateca, que se caracteriza por su convivencia pacífica, es inaceptable este tipo de sucesos, ya que vienen a cambiar el panorama social que se vive en Yucatán tras tocar los valores fundamentales. Las autoridades encargadas de perseguir los delitos deberían activar sus protocolos de actuación e investigar con toda diligencia cada caso y dar con los responsables, de igual forma solicitar la aplicación de sanciones ejemplares que brinden certeza a la sociedad de que quien comete ese tipo de actos será sancionado con todo el peso de la ley, citó el Ombudsman Yucateco. Goffey Yud dijo que resulta necesario implementar un programa estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer, así como agilizar los procedimientos legales garantizando su integridad cuando exista miedo o temor fundado. Por último, señaló que la Comisión de Derechos Humanos permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes en la materia, a fin de garantizar a las mujeres un adecuado acceso a la justicia. Con imágenes de Francisco Baez, Aline Hernández, Notivision.